Hola amigos cooles, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas. Os lo dije, os lo dije hace unos días que Soto Granado iba a ser el árbitro que estaría en el clásico de este domingo. Esto es el comité técnico de arbitral, que es el comité técnico de apandadores, de ladrones. Este es el comité técnico de la Liga Adulterada Española. Ahora, llevo acertando prácticamente todas las designaciones conflictivas que le ponen al Barça esta temporada para robarnos la Liga como nos la han robado hasta ahora. Y van a poner ya la puntilla en el clásico, no vaya a ser que le dé al Barça por ganar y le compliquemos la vida al Real Trampas Fútbol Clú. Es acojonante que acierte absolutamente todas las designaciones de este año. En fin, os lo dije el otro día, Soto Granado no había arbitrado en las últimas dos jornadas. Es el premio a robarnos en la primera jornada ante el Getafe, ese penalti clarísimo que se inventaron una mano de Gaby. Y también fue el que nos robó dos puntos ante el Granada anulando el gol legal de Joao Félix que pitaron fuera de juego. Ese día sí era fuera de juego, ¿sabéis, no? Es fuera de juego posicional cuando hay que anular un gol al Barça o cuando hay que anularse al rival del Madrid, pero nunca cuando es a favor. Luego hacemos simposions, hacemos reuniones, hacemos seminarios, ¿no? Diciendo, ¡ay sí, el gol de Rafinha el otro día que anulamos era gol, tío! Para la próxima vez ya lo daremos cuando juegue el Real Madrid, nuestro club. ¡Bien! Esto es la Liga Adulterada Española, el comité técnico de apandadores, no de árbitros, de apandadores, de ladrones, que lo único que hacen es robar y que funcionan como si fuera una... Bueno, fijaros, mira, yo no lo voy a decir, lo va a decir el Código Penal, que es una organización criminal, dice el artículo 570 bis del Código Penal. Dice, se entiende una organización criminal como la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable e indefinido en el tiempo y que de previo acuerdo y de forma coordinada se reparten las diferentes tareas con el objetivo de cometer delitos. Aquí sería con el objetivo de robar al Barça, que es lo que hace este comité. Vuelvo a repetir, soy un ser superior con una inteligencia superior que acierta las designaciones arbitrales. Entonces, bueno, pues si me gustaría, ¿no? Igual algo puede haber, ¿no? No, 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 es broma. Realmente, simplemente es analizando, llevando la contabilidad de las designaciones arbitrales. Llevo dos temporadas haciéndolo, ya lo sabéis, los seguidores del canal. Llevo dos temporadas siguiendo las designaciones arbitrales, los procedimientos, su forma de designar, cómo los árbitros estrella como Gil Manzano, Mateo Laoz en su momento del Cerro Grande, de los que nos robaban al Barça, siempre eran premiados con más partidos, con Champions, con internacionalidades, con partidos de la Copa del Rey, con Clásicos. Sotogrado este año era el number one, ¿eh? Después del denostado Gil Manzano al que le dieron el Clásico y que nos robó en el Clásico y que luego me dieron en la nevera porque anulamos. ¡Ay, pité unos segundos antes de que Bellingham! Que no han vuelto a marcar un gol desde hace meses. Por cierto, ¿eh? Por cierto, ahí dejó la cuña, ¿no? Que no ha vuelto a marcar un gol desde hace meses, ni en Liga ni en Champions. Marcara en Valencia a la nevera Gil Manzano, que es el árbitro más madridista de la historia de este país. Este es el nivel de esta gente, ¿no? Y claro, Sotogrado estaba en primer lugar. Ya ha robado al Barça ante el Getafe, ya ha robado al Barça ante el Granada como premio. Te damos el Clásico en el Bernabéu. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Así se hace, tío! ¡Así se hace! ¡Mensaje a los demás árbitros! Si robáis al Barça, tendréis un Clásico o una final de la Copa del Rey. ¿Sabéis quién está en el bar? Sánchez Martínez. ¿Sabéis quién es Sánchez Martínez? El que nos robó el año pasado en el Clásico del Bernabéu, en la ida. El año pasado fue en la ida. ¿Os acordáis? Un penalti clarísimo a Dembélé y un penalti clarísimo a Lewandowski. ¡Zakatanga, Zakatanga, Zakatanga! ¡A robar, a robar! ¡Eh, a robar! Esto es lo que hacen en la Liga Española con el Barça. Bueno, pues nada, chicos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Vuelvo a repetir. Era bastante claro. Ya os lo digo. Si se sigue con tranquilidad y con análisis, cómo designan, cómo actúa esta banda organizada, que es el Comité Técnico de Árbitros, pues resulta que es muy sencillo saber qué árbitros van a pitar y luego también teniendo en cuenta las últimas jornadas. Ya os dije, Sotogrado no había arbitrado en las dos últimas jornadas. Solo la habían puesto en el bar. Y era blanco y en botella. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues ya veremos a ver lo que nos ocurre en el Bernabéu. Cualquier jugada que haya conflictiva ya sabemos de qué lado va a caer. No solamente con Sotogrado, ¿eh? Que ya han puesto a Sánchez Martínez para que en el bar tampoco haya la menor duda de lo que ocurre siempre, ¿no? Que si, oye, hay una jugada conflictiva, anula el gol de Rafinha, que luego ya en el seminario veremos a ver qué pasa, ¿no? Anula. No, no, no. No hay, esto es la jugada mágica, ¿no? De Gil Manzano en el clásico de la ida, ¿no? Un agarrón de llave de judo, medalla olímpica en las olimpiadas. Y no, dicen en el bar. Le agarra, pero no es suficiente. Tengo dos neuronas, chico. Por eso estoy aquí, ¿entiendes? Ese es el nivel del arbitraje español. Y bueno, pues ahora en el clásico de vuelta, Sotogrado. Es que estaba cantado. Estaba absolutamente cantado que es el mensaje que se le da a los árbitros en España. Si robas al Barça, vas rápidamente a pitar un clásico. Bueno, yo, dicho esto, ya denunciada esta situación, habiéndome puesto la medalla de haber acertado una vez más las designaciones de los árbitros para un partido del Barça de este nivel, yo sigo insistiendo. Es absurdo seguir jugando esta liga española si no se hace nada, si Laporta o el presidente que sea, no es culpa de Laporta, sino el presidente que sea, que esté en su momento Bartomeu, ahora Laporta, Laporta en la otra legislatura. Yo creo que aquí estaba más centrado, quizás porque también económicamente el Barça estaba en otra situación, a nivel de club, pero Laporta tiene que actuar aquí. Tiene que entrar en la federación y pegar un puñetazo encima de la mesa, y si no, es mejor dedicarse a otros deportes, a otras secciones. Yo creo que ahora vamos a empezar a debatir que si Xavi sigue hoy la noticia otra vez, en Mundo Deportivo y en Spores, va a haber una reunión de la directiva con Xavi para ver si sigue. ¿Cuántas veces ha dicho Xavi que no va a seguir? ¿Cuántas? ¿Cuántas? El otro día dijo claramente a la pregunta de David Bernabéu en la rueda de prensa, la decisión no va a cambiar. ¿Cuántas veces tiene que estar Xavi diciendo que no va a seguir? Bueno, pues me da igual, pero a lo que voy, me da igual si sigue Xavi, me da igual si viene Rafa Márquez, me da igual si viene Flick, me da igual si viene el mismísimo Pep Guardiola, si nos van a seguir robando impunemente y aquí en el club nadie va a hacer nada y nos vamos a quedar de brazos cruzados o como en la Champions. ¡Ah! Que nos ha robado el rumano. No pasa nada, hombre, no pasa nada. No pasa nada. No le conoce ni Dios a este árbitro, pero nos lo han puesto, nos han robado una roja que no se la sacará nadie más que al Barça y un penalti a Bundogán que no ha querido ni evitarlo el árbitro ni entrar en el bar. No pasa nada. Oye, quedémonos de brazos cruzados. Claro, como decía Jacinto el otro día, el miércoles, que estuve en el territorio de Blaugrana, no, es que la directiva, él habló con alguien de la directiva o con alguien del Barça, es lo que contó en el canal, en el directo, y que le habían dicho que, bueno, pues que el Barça no se pronunciaba o el Barça no denunciaba este arbitraje totalmente ladronil contra el Paris Saint-Germain, pues porque ya, como con la situación que tiene el Barça con la UEFA, por el tema Negreira, por la milonga Negreira, que ya como que parece que nos han hecho un favor con dejarnos jugar esta Champions. Oye, muchas gracias. Nos dejáis jugar para robarnos. Oye, qué bien. Ante una milonga como la de Negreira en la que no hay absolutamente nada más que el mononeuronalismo de la caverna madridista y del madridismo sociológico y burrológico de Florentino Pérez, que es el que maneja los hilos, como hemos visto en el palco el otro día, de árbitros, de políticos, ministros, presidente del Tribunal Constitucional, jueces, fiscales, audiencia nacional, o sea, es para no parar de reír, ¿no? Es para no parar de reír y luego, nada, te encuentras con que no hay que cargarse a Pedro Rocha, ahora van a cargarse a Pedro Rocha y ahora también quieren cargarse a Javier Tebas, porque ahora, esto es como lo de Gil Manzano, luego haremos un vídeo de Javier Tebas, esto es como lo de Gil Manzano, ¿vale? Esta gente es tan absolutamente increíble como quiere dominar todo el fútbol que se carga hasta los propios suyos, hasta los madridistas, se carga como Gil Manzano o como Javier Tebas, lo van a cargar, seguro, porque al Madrid es capaz de cargarse hasta los suyos propios, ¿no? Hasta los miembros de su banda, es acojonante, yo de verdad, es auténticamente brutal lo que ocurre en el fútbol español y vuelvo a repetir, si nos quedamos cruzados de brazos, pues al final, también la culpa es nuestra, yo lo tengo clarísimo, si te roban y te callas, pues bueno, ¿quién tiene más culpa? Pues al final, tiene culpa el que roba, pero también el que se deja robar y así no podemos seguir, no podemos seguir porque, ¿qué más me da miedo a que venga Xavi, Flick, Guardiola, ¿qué más me da miedo a que fichemos a Kimmich, a Haaland, a Mbappé o que venga otra vez Messi? Me da igual, me da igual, no, esto yo lo hablo, bro, no va a venir, yo lo sé, pero bueno, quiero decirte que queda igual, si me fichamos a un pivote, ¿para qué? Pues si te van a robar igual, ¿qué más te da? Si luego le van a reventar una patada al pivote y le van a romper la pierna por tres sitios y van a decir, no fue falta, no fue ni falta, le van a hacer una llave de judo a Mbappé o a Haaland si viene al Barça y no van a pitar penalti porque no es suficiente, no es suficiente, tío, luego hace así, Araujo, a Vinicius, ¡penalti! La Supercopa, ¡penalti! ¡penalti! ¡contacto! Como el otro día ante el PSG, ¡me ha habido contacto! Es que es, este es el mononeuronalismo que hay en este país y es, bueno, ya en la UEFA y en todas partes, es auténticamente bochornoso. Pues nada, resumiendo, Soto Grado, el domingo para, oye, se ha robado la liga al Barça toda la temporada, a ver si la vamos a fastidiar en los últimos días, ¿no? Vamos a cerrar, atar y bien atar y bien atado este atraco al Barça de esta liga adulterada. Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.